Aleluya, Aleluya mi Dios, hermoso Creador Aleluya, Dios eterno, sin igual, Tú eres real Aleluya, Tú eres real Aleluya, Aleluya mi Dios, hermoso Creador Aleluya, Dios eterno, sin igual Tú eres real Dios te hace, tu voz todo lo transformó Inigualdame, el mundo de adoración Magnífico Dios, con el eco de tu voz Concebiste la creación Galaxias creaste al hablar Tu grandeza no tiene final Tú creaste en la existencia Tu luz brilla en cada estrella Digno de exaltación Tú eres magnífico Dios Aleluya, Aleluya mi Dios, hermoso Creador Aleluya, Aleluya mi Dios, hermoso Creador Aleluya, Dios eterno, sin igual, Tú eres real Aleluya, Dios eterno, sin igual, Tú eres real Amén. Y en cada estrella, digno de exaltación, tú eres magnífico Dios. Amén. 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 Amén.